¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vay, Yunan! Estamos aquí en el parking del Mass Center, metiéndonos mano en tu buga. Esto es mazo romántico. ¡Fijo! Es que eres el puto amo. Yunan, pero esto es por raro, ¡ay! Ya te digo, perdóname, princesa, no sé cómo se me ha podido olvidar poner al DJ Tiesto para darle ambiente no romántico al tema. No es eso, Yunan, que es por el chori, ¿me entiendes? Ya lo pillo, que el Yunan lleva el cerebro dociclado. El chori no puede estar ahí todo aburrido mientras tú y yo nos damos el lote. Atiende, Baraka, que hay que buscarle una pava tan guapa al chori. Y dice el puto amo. Pero, Yunan, ¿cómo vamos a encontrarle una pava para el chori? Si todas mis amigas están opreñadas o enrollándose con el turbina. Tranqui, princesa, que el Yunan tiene un planto elaborado. ¿Cómo eligen a la peña en los programas to' guapos como Gran Hermano o Operación Triunfo? ¡Montar un castig! He puesto carteles por Baraka y vamos a ver mazo pavas pa' el chori. ¡Fuuu! El Yunan es el puto amo. Fijo que pronto me encuentro una pava to' guapa. ¡Fuuu! 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 ¿Pero qué dices, Yunan? Si esa pava está mazo buena. No te confundas, chori. La pava del colega del Yunan no puede estar nunca más buena que la pava del Yunan. ¿Pillas? Va, Yunan, eso es lo más romántico que me han dicho nunca. Chori, menú a full. Que no hemos encontrado en tu baraka una pava pa' ti. Vas a morir ahí todo solo rodeado por mogollón de gatos, ¿sabes cómo te digo? Menos mal que te queda tu buga y el mecánico este que es el puto amo y le está metiendo un chip ahí y va al turbo que la parte. Van a ser trescientos euros, colega. Atiende, chori, que acabo de encontrar una pava todo guapa pa' ti. Eres el puto amo. ¡Vamos! ¡Vamos! Atiende, chori, que esta pava es todo guapa pa' ti. Es como tener al Fernando Alonso y al Bindiésel en una pava, ¿sabes cómo te digo? Va a ser tu churri. Pero lloran que tiene pinta de ser más difícil enrollarse con ella. Tranqui, chori, que tengo un planto elaborado pa' que te la ligues. Atiende, pava, ¿quieres ser la churri de mi colega? ¡No! Pues, chori, ese era mi planto ciclado, me ha destruido. Yo ya no sé qué hay que hacer pa' pillar con una tía. Chori, no te rayes que yo te voy a decir lo que tienes que hacer pa' ligarte a esa tía. Haz de casa a mi princesa que sabe mogollón de lo que tiene que hacer un tío pa' pillar. Que la nete va toda ciclada, que se ha tirado medio baraca. Fijo. Atiende, chori. A esa pava le tienes que hacer un regalo todo guapo ahí. Y hay una cosa que nunca falla. Atiende, pava, que el chori te trae un regalo todo ciclado. Pío, pío. Atiende, jonan, que me ha hecho comerme el regalo. Yo creo que no le ha molado. Se ha hecho comer el piolín. Bua chaval, esa tía es la puta ama. Bueno, no os rayéis, que también hay otra cosa que nunca falla pa' pillar. Las tías tenemos un instinto mazo maternal. Fijo que si te pasa algo chungo, le das ahí mazo pena. ¡Prepárate, chori, que ya vienes! ¡Joder, tío! Mira que hay que ser pringao para que te atropelle un coche así. Atiende, pava. ¿Por qué no quieres ser la churri del colega del puto amo que va todo ciclado ahí? A ver si os enteráis que soy lesbiana. ¡Hijo! ¿Eres qué? ¡Que soy bollera, coño! No te confundas, que tú eres tu mecánica ahí. ¡Joder, que me gusta esto! ¡Joder, que me gusta esto! Pero Jonas, no vas a hacer nada. Fijo. Sacar una cámara todo guapa pa' grabaros un vídeo todo ciclado dándoos el lote y colgarlo en el YouTube. ¡Pum, pum! Y dice el puto amo. ¡Vamos, vamos! Y finalmente el chori murió ahí todo solo. Rodeado de mogollón de gatos.